Saludos amigos de Insegundos, aquí me encuentro con Nicolás Díaz Margaro. Margaro, ¿cómo te sientes? A mí me está yendo tan bien que estoy hasta asustado. ¿Por qué, Margaro? Fíjate, por las bendiciones que me han llegado todas juntas. Yo sabía que yo duré unos cuatro años que me estaba descascarando. Pero después que el Pachá me escogió, el Pachá dijo, cuando yo vine de Pachá, pégate a la cabeza y me dice Pachá, ¿y qué es lo que tú me estás hablando? Dije que te dé trabajo. Tú no sabes que te programas tuyo. Ponte ahí ya lo que tú quieras. Y como quieras yo te pago. Y nunca me he decidido que no, yo quiero que te quiero director de cuadro de comedias, que yo te quiero el amor mío, que yo te quiero en el círculo de los bucatuártos. Siempre, siempre. ¿Y te paga bien el Pachá, Margaro? Me he traído 200 dólares a semana. ¿200 dólares a semana? Sí. Pero está bien. Tú te lo fallamos mucho. No, digo yo, no sé. Eso es lo que sé, como no a mí se me siento. ¿Pero cuántas horas tú vienes a trabajar? Ninguna, yo no trabajo. Yo le pongo a hablar de disparate y la gente se ríe. ¿Qué trabajas? Trabajas eso, pegas el blog, caigas en mezcla, tiras el ladrillo. Eso es el trabajo, pero me voy a hablar de disparate para que la gente se ríe. Claro, Margaro, Margaro. Cuéntale a la gente, ¿es cierto, Margaro, que una vez el expresidente Hipólito Mejía te preguntó a ti que es que tú querías y te ofreció? Pídale una casa, pídale un carro. No, no, yo lo que necesito es 10 mil pesos. Y eso mismo me dio 10 mil pesos. Pero mucha gente te ha acusado a ti como, vamos a decirlo así, de pendejo. Porque cuando el presidente te está diciendo, te pide por tu boca y que tú no hayas accedido a eso. Miren, en este mes nosotros hemos hecho 6 reuniones con el presidente Danilo Medina. Porque tú sabes que el centro aniversario de Pegatigarán con Especha está dedicado a la esposa de él, la señora, la licenciada Cándida Medina. Y nosotros hemos reunido 6 veces. Y todo el que va donde el presidente Hipólito Mejía, donde el presidente Danilo, sale con una bendición. Y yo no salgo con nada porque yo no sé pedir, lo mío es trabajar y ya. Tú me decías a mí, hazme una comedia y si lo que hagas es para un pica, pues yo lo hago. Pero yo no me decías, mi problema, mi prioridad no es el dinero. Mi prioridad es cada día tener más amigos. Porque cuando yo tengo más amigos, tengo más dinero. O sea que eso es lo que tengo que decir. Esto es el mundo, pero pídale un apartamento, pídale una casa. Cuando el presidente y el presidente, no. Yo le pedí 10 mil pesos porque eso es lo que yo quería para beber mi cleren. Bien, ¿cómo evalúas tú el humor que se está haciendo en la actualidad en la República Dominicana? ¿Es mejor ahora o era mejor en el pasado? No, 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 no. ¡Ay! Tú sabes que todo evoluciona. Sí. Entonces han surgido una camada de comediantes que tienen tanto talento como los de antes. Aunque ya el humor no lo están extranjerizando. Porque ya tú ves que los colombianos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos están inundando los canales con un líder de talentados que no pegaron en su país. Y quieren venir a este país a ser comediantes, a la fuerza. Y eso no es así. Para tú ser comediante en República Dominicana, tú tienes que ser un comediante por encima del promedio. No como ellos que ellos creen, que se ponen a hablar disparate como los actores. No es que los actores hablan disparate, sino que se ponen a hablar disparate y ellos quieren que se rían. Y el humor, para tú ser comediante en este país, tú tienes que tener dos condiciones. Primeramente tener el talento y después la gracia de Dios. Entonces no creas tú que, porque tú tengas cuerpo bonito, ni boquita de torontontón, la gente se va a reír. ¿Te sientes desplazado entonces, Margaro? ¿Cómo tuvo ese ingreso de los extranjeros entonces a la comedia dominicana? Marísimo, porque tú nunca has visto un comediante dominicano en ningún país. O sea, en el único país, en el único estado de Estados Unidos que trabaja los comediantes dominicanos. En el Sábado Gigante, porque Don Francisco era una persona abierta. Pero tú esos de talentado que andan ahí, comediantes, esos tipos. Tú vas a su país, a Venezuela, y tú nunca has visto un comediante en Bienvenido. Y te vas a Colombia, ni nunca estuviste a ningún comediante. Porque ellos no le dan... Entonces, no solo los comediantes, no es que nos sentimos desplazados, sino que... Tú hay que venir aquí hablando raro. Uno tiene una vez le abre la sombrilla. Una vez que tenemos el complejo de Guacanacarí, de Lambón. Sí, perfecto, Margaro. Margaro, y con relación, por ejemplo, a la llegada de Raymond y Miguel a Colorvisión. Y, por ejemplo, los pleitos que tuvieron con Boca de Piano. ¿Qué tú opinas sobre ellos? Yo de los pleitos no opino absolutamente nada, porque ellos tendrán su razón. Pero de la llegada de ellos a Colorvisión, lo primero que te voy a decir es que... Yo le estoy dando tiempo a tiempo, porque ese no es el humor que le gusta a la gente. Ese es el humor privando de que es nariparada. Lo primero es que ni Raymond tiene la nariparada, ni Miguel se tiene la nariparada. Ellos están haciendo un humor muy fino que no les llega a la gente. Ahora, desde que yo empiece a ver las comedias, entonces tú vuelves y me preguntas. En el punto NET. En el segundo punto NET. En el segundo punto NET. Y con relación, Margaro, a la convivencia con aquí, con el programa, con Pegatigana, con Alpachá, las mujeres, ¿cómo tú te llevas, te tratas, no se tratan? Yo no me estoy fingiendo si ella me lleva bien o me lleva mal. Yo sé que tengo que buscar a ella, porque cada mujer en esa se pone un vestido. Que un vestido de eso vale para comer bien dos años en mi casa. Un vestido de eso cuanta 60 mil pesos. Si ella quiera que no me busque ninguna, que yo me encargo de buscarla. No me hablo de convivencia ni nada de eso. Que me encarga. Y sobre la violencia de género, Margaro, que está viviendo el país. ¿Qué tú opinas sobre eso y cómo el humor pudiera ayudar, tú como humorista, cómo pudiera ayudar a mejorar eso? El hombre que agrede a una mujer, sea verbal o físicamente, es porque tiene un pájaro adentro, durmiendo tú. Entonces, como él es gay, él no entiende por qué la mujer es una flor también hecha que el señor le dio tanta delicadeza. Entonces, como él es un gay frustrado, que cuando viene a ver fue violado cuando ni... Entonces quiere fomentar la homosexualidad. Y esa es una de las formas que usan, agrediendo a los más bellos que hizo Dios, que es la mujer. Ahí está. Bueno, gracias, Margaro. No sé si tienes algún dato que aportar. Si tienes algo nuevo que quieras dar a conocer a través de insegundos.net. Fíjate, Peguero. Nosotros estamos haciendo dos personajes que se llaman Califere de la Galaxia y Maigaru, por supuesto. Pero, pero, fíjate que quieras comer el pachai. Yo estoy haciendo un personaje que se llama El Gladiador. Así que yo espero que ustedes... Te voy a mandar el video de Califere de la Galaxia. Envíamelo, sí. Sí, para que tú a la gente de... En puntos... En segundos.net. En segundos.net. Vea el trabajo que yo estoy haciendo. Pero, a mí me está yendo bien. Y soy el único comediante de este país que digo que el que me debe a mí no le debe a nadie. Y el que yo le deba que venga para pagar. Ahí está. Gracias. Buribi y Angusti Maldon.